todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido afectados por la depresión la ansiedad el estrés o hemos conocido a alguien que lo ha sido es muy importante que no olvidemos que nuestra salud mental es tan importante y vital como la física no hay una fórmula mágica a una solución rápida para resolver los problemas de salud mental pero hay algo que todos podemos hacer escuchar apoyar y no juzgar debemos educarnos y educar a los demás sobre los signos de advertencia sobre el suicidio y sobre cómo tener una conversación abierta y honesta al respecto en ocasiones hemos escuchado personas que mencionan no querer seguir viviendo estos pensamientos pueden variar desde ideas hasta planes específicos detallados sobre cómo llevarlo a cabo las personas con ideación suicida pueden tener la sensación de que la muerte sería una forma de liberarse de su dolor emocional o desesperación pero pueden no haber tomado ninguna acción para hacerlo realidad si este es tu caso o el de algún conocido en las instalaciones de bienestar estudiantil puedes hacérselo saber a tu docente decano director de programa o coordinador de bienestar puedes acercarte a las instalaciones de bienestar estudiantil donde recibirás asesoría psicológica si eres menor de edad vamos a establecer las redes de apoyo necesarias vamos a realizar una remisión al centro de salud más cercano y realizaremos acompañamiento durante todo el proceso si ocurre un intento suicida es importante notificar enfermería en caso de ser requerido la persona recibirá una valoración notificar a bienestar estudiantil donde la persona recibirá apoyo y acompañamiento psicológico haremos un enlace con área protegida y una remisión en caso de así requerirlo hablar sobre el suicidio es el primer paso hacia la prevención no tengas miedo de iniciar la conversación y buscar ayuda aquí te dejamos nuestras líneas de atención en urgencia